y por mi forma de ser por mi forma de ser ingobernable no quise la ingobernabilidad es una cosa para una persona como yo que es ingobernabilidad para mi vida desde una infancia que es ingobernabilidad fue una vida sin gobierno compañeros que no le quise hacer caso a nadie bueno a la familia no le hice caso a la gente mayor tampoco le hice caso había gente que me quería había gente que me impulsaba había gente que me decía mira eso mira lo otro pero una persona como yo y luego allá en el barrio del tepito compañeros que es y ahorita ya o sea tepito es un barrio muy famoso entonces vivir todas esas situaciones les manifiesto esto este y ahorita más o menos un poquito hablar de lo que es el quinto paso no entonces esas cosas que me queda más le van viviendo uno en el transcurso de la vida bueno me cae de madre porque también el padrino me hace saber me hace mención que es de la verdadera enfermedad aparece cuando ya no hay alcohol ni droga ya es la verdadera enfermedad empiezan los sentimientos empiezan empiezan a las este los miedos bueno no de querer salir adelante wey yo me cae compañeros me cae de madre siempre tuve miedo al futuro no o sea a que sobresalir a querer ser una persona de miedo siempre ese miedo y entonces todas esas cosas fue ahora que me enfrento sin alcohol y sin drogas con el alcohol y la droga me valía madre lo que decía el compañero y eso es cierto wey me cae de madre tienes que ver todas esas situaciones y esta es la verdadera enfermedad o sea enfrentarte a la vida ser una persona responsable ser una persona que dices puta madre bueno qué es lo que quieres qué es lo que anhelas en tu vida compañeros me cae de madre y todo esto lo digo en son de no de conmiseración es mi propia experiencia bueno digo que yo viví muchas cosas en la calle web que no me gustaron no me agradaron me humillaron en un chingo entonces tengo que que ver todas esas situaciones en la vida web que tengo que que tengo que analizarme bueno decía el padrino no hago mención del padrino porque esa es la guía esa es la guía le tengo que hacer caso me decía primero llegas al anexo compañeros o yo llegué al anexo compañeros en calidad de mi chavo viví situaciones de los hospitales tuve que llegar a la cárcel no y a los a los anexos ahora ya los conocen como clínica pero lo mismo tuve que llegar al anexo wey y me cae de madre que esas cosas a mí en lo personal primero llegaba el padrino y me hablaba y me decía yo quería abrazar al padrino besarlo primero lo quería poner en un pedestal a los tres cuatro meses que ya era mi hora de salir mi tiempo de salida ya le quería partir la madre y eso está mal porque es una persona porque dicen que si eres agradecido brindar honores no o sea decía el padrino o decían los compañeros de tiempo júntate con la gente triunfadora no seas tapete dentro de triunfadores y yo siempre fui yo una persona así bueno no entonces qué es lo que vas viendo qué es lo que vas pasando en tu vida bueno entonces ahorita que que me das me da la oportunidad dios bueno de estar en el grupo de poder este pasar el mensaje a los compañeros o a las compañeras ahorita hay un chingo porque hay un chingo de compañeras compañeros que también luego no se dejan no se dejan guiar o sea es problema que una más pasas en mensajes para que otro se lo evita pues ni pedo dice el padrino que mirar el adicto como tú o como cualquiera güey es más fácil que les entre el pito que la razón porque nada no no hay poder humano esa enfermedad es una enfermedad muy cabrona bueno y les dices mira esto y sí pues porque ahora ya te sientes en esto y que porque ya estoy que porque ya lo otro le digo viajín que la puta madre porque cansan compañeros te enfermas güey no de la cabeza no y me cae de madre también ya te enfermas físicamente ahorita mire compañero tengo una enfermedad en el oído yo que me sentía guapo bello fuerte y carismático mija y que qué pego es eso bueno estar lidiando en los grupos no sé aquí pero allá para su puta madre se hacen las se hacen las este los grupitos y que por acá pero todo 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 recae en el que tiene ya más tiempo ahí en el grupo el padrino que ya tenía y gracias a dios y dicen y para allá y que para acá bueno entonces le digo es que ya te cansas le digo no pero tú cuando estuviste aquí nada más eran dos tres dos tres piches este atalantado les digo yo ahorita ya es un chingo y le digo y problemas por acá hay problemas por allá y que por esto y el otro no y todos se empiezan a decir pero todo cae en mí y todo es y que tú y que como ya les digo ya no estén chingando a su puta madre le digo ya no manches o sea cosas que estás viendo dentro dice pero te das cuenta y yo yo fui a platicar con el padrino el sábado y me dice pues es no güey o sea para que te des cuenta cómo son los problemas mi padrino mi padrino tiene un grupo aporta lo que decía compañero tiene un grupo de 24 ya tiene 30 años el grupo y si están batallando ya 30 años así con cabrón dice tú pinche el piojo resucitado así me dijo tú pinche el piojo resucitado que tienes apenas como uno o dos años y ya estás queriendo a meter a la calle y si es cierto no entonces dices puta madre que hago que hago güey no lo quisiera agarrar y salir corriendo pero qué hago lo que les digo ahorita la enfermedad aparece cuando ya no estás viviendo y brota neurosis güey una puta neurosis no ya estoy ahí yo ya estoy ahí tachado catalogado como un puto pinche viejo neurastémico le digo pues pues qué bien ustedes ustedes han hecho de un puto pinche neurastémico así como yo güey o sea porque si te da no yo no me doy yo no me me doy el don o el lujo de decir que esto es mío o no no porque pues esto es de dios dicen que dios abre los grupos y los cierran los pendejos y esa palabra a mí a mí a mí si me si me taladra porque yo no me siento pendejo güey entonces pero tienes que tener el apoyo de alguien compañeros y situaciones de esas bueno entonces dices dice dice el padrino dice pues échale ganas o sea te da te da palabras de aliento bueno si tú vuelves a beber quién sabe si dios te lo permite volver a ayudar no sientes de mi puta madre no sientas nada o sea tú sientes que porque ya dejaste de beber un cierto tiempo ya no te va a pasar nada no si te pasa pues y cuando vuelve uno a beber la 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 bebida o la drogadicción que vuelve uno a agarrar es peor 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 entonces todas esas cosas compañeros me cae de madre que dices hijo qué hago güey qué hago güey y seguir o sea a lo mejor a lo mejor les estoy me estoy convicerando con ustedes pero no es mi propia experiencia entonces son situaciones que a mí me ponen bien pero re bien güey no porque tengo que escuchar a la gente güey y cuando alguien se acerca y me dice oye fíjate como le hago o como le hiciste o como eso porque ahorita las las de la organización está muy cabrona güey mucha gente güey allá en el barrio de tepito las chamaquitas se andan prostituyendo por una mona andan haciendo el sexo oral por una mona y que triste güey no los chamaquitos andan haciendo mandados los andan los andan humillando se están quedando allí alrededor de una de unas gradas que están allí en un jardín y pasa pasa uno les dice pues dar un descanso a tu cuerpo dar un descanso a que no te has cansado y luego hay veces que sirve poco a platicar con ellos compañeros me cae de madre yo soy de esos güeyes que se los cae de su puta madre me cae de madre pero cuando llega a pasar una situación de que algún chamaco alguna persona ya falleció digo hijo de su puta madre me cae de madre y mucha gente se ha muerto allí muchísima gente muchos cabrones chamacos me cae de madre hay chamaquitos como de 15 16 años y ya se traen una pinche cara que parecen viejitos los cabrones pero si tú llegas y les pasas el mensaje y me dicen lo primero lo primero lo primero lo primero que te dicen anexo padre no anexo su chingada madre no sé que le tengan esa mano así era yo así era yo no entonces esas cosas compañeros dices puta madre que creas que se puede hacer y el gobierno porque porque es eso que está pasando ahorita no puedes hacer nada porque agarras y agarras a un cabrón de la calle que lo quieres llevar y luego luego intento de secuestro por este intento de secuestro y privación ilegal de la libertad este pinche mugrosa desarrapado igual que yo ustedes creen que yo lo voy a querer secuestro pero compañeros hacer la labor como conmigo la hicieron a mi chingo de veces siempre me recogieron de la calle siempre me recogieron de la calle un abrazote y entonces yo yo trato wey pero ya no hay ya no hay situaciones que les puedas decir o no no encuentro no luego hay veces no encuentras las palabras no porque se las dices en buena en buena onda de buena voluntad mira esto y que te va a pasar esto y que no has visto que ya se murió fulano de tal piche idiota y les pasas las situaciones ya se murió el chavo es tu amigo ya se murió la muchacha esa que ya ves que la atropellaron y cositas de esas y el otro día me dice un chavo pues es que a ellos les pasó por penderos pero yo no me quiero ir a nada de eso pues ni peor no hasta que pues hasta que te canses tu hijo cosas que dices puta madre wey me cae de madre que que a que triste y doloroso ver que la gente se está destruyendo con esa madre con esa madre saludos marco no se puede hacer nada nada un abrazote no ya todos quieren llegar a una clín yo cuando llegué a la primera vez que llegué a un anexo compañero que me cae de madre que llegué así como de cebollita y si yo soy pulano de tal y eso que no se sabe también a ti te va a pasar piche idiota desesperada madre wey entonces ahorita me cae de madre que está cabrón compañeros y pues yo le digo que por aquí también porque por donde quieras se está se está destilando la droga wey esa mamada ahorita que se está que están vendiendo esa mamada yo ni la he probado bueno ni la voy a probar jajaja el famoso cristal ya se está destilando por donde quiera el otro día iba aplicando con un calor llegamos pasamos junto a una a unas gradas y me dice espérenme padre íbamos platicando y se sienta se fuma con su puta madre con su chivalesa porque usan sus boteros o su antena se la fuma y se queda así como está le dije que llega aquí wey y quedó así y agarré mejor me fui y dije no se voy y se vaya me vayan a echar la bronca esas cosas de esas me caen y dices puta madre wey no entonces miren compañeros eso del quinto paso me cae de madre dicen que ante dios y ante otro ser humano no la de este me cae de madre que es es chingón compañeros me cae de madre hacer una escritura y hablar con 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 pues con alguien o sea con alguien con quien con quien quieres hablar dice padrino dice ante dios o sea le pides a dios todo lo que lo que tú quieres lo que has vivido lo que lo que esas situaciones y ante otro ser humano tienes que tener un chingo de tiento compañeros buenas noches y no lo digo en son porque eso de los de las de las grabaciones y todo eso se ha perdido un chingo ya el anonimato wey no antes todo era así reservadito y que entrabas y que no oye oye eso con pues ya todos ya todos salen en el face y que van a la televisión digo que van a la radio si yo he visto también en el teléfono yo soy el pendejo para manejar ese teléfono pero luego lo estoy buscando y ya está ahí ya salen ahí los el psicólogo ese escamilla el padrino el arnolfo el pipo la madrina angélica y un chingo de cosas pero ese es el pedo de ellos el pedo mío es que yo tengo que este pues dices puta madre wey no en mi en mi casa wey sabe 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 saben de antemano compañero yo soy una persona que yo este ahorita se me fue la onda y les iba a hacer mención yo tengo 62 años de edad es el cheche de narcóticos sanos o sea una familia que es una familia wey no hacer una familia wey no hacer una pareja unos hijos wey entonces luego hay momentos compañero compañeros que luego hay veces entra uno en conmiseración o yo entro en autoconmiseración o autolasma de sí mismo wey no digo chica de la madre no que triste es de que una persona como yo wey y que dices puta madre wey no como no pude procrear una familia wey no no tengo ni en que caerme muerto y con su puta madre wey no no y dice el padrino no 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 es de que te no tengas en que caerte muerto yo vivo aquí por este por cis flags no o sea mi mundo siempre fue allá en el barrio de Tepito mi mundo cuando anduve yo mi hermana en algún momento me dijo o sea mira nosotros nos vamos de aquí del barrio vamos a nosotros vamos a hacer nuestra vida yo y mi marido y pues te queremos mucho yo te quiero un chingo te quieres ir con nosotros y yo lo primerito que dice un puto adicto como yo no yo me quedo aquí en el barrio en el barrio de Tepito ese es mi barrio hijo de puta madre ahí me quedé ahí me quedé mi carnala no me dijo nada me hizo fuego me dice pues hasta luego dice puta madre ya con el tiempo compañeros les decía yo hace ratito lo que yo todo esas situaciones que viví eh los anexos los hospitales cuando estaba yo hospitalizado pues le hablaba es que me pasó de esto y es que le dijeron que el puto adicto adicto y ellas iban cuando estuve en la cárcel también ellas me sacaron no entonces hoy que que me dice el otro día me pongo a platicar con ellas porque allá soy también otra de las personas que yo no les hablo del grupo ellas saben que yo estoy en el grupo pero yo no les hablo del grupo compañero o sea cosas que dices puta madre bueno traes acá tu locura y todo tu locura a la gente se va a la casa ese día no tiene nada que ver bueno entonces no vayas a romper el bienestar común a la familia y dice mi hermana dice mira dice yo la neta yo aquí eres tú eres bien recibido ahorita ya vengo con ellas primero no me primero me primero las mande a la chingada y luego ya ahorita ya este ya regresé con ellas después de ya un chingo de tiempo no ay se viene a sacar del revisorio todo el puto conmiserado no piche conmiserado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj